La mejor ciudad de México está siendo atacada. Está sufriendo por tres problemas. Contaminación. Tráfico. Falta de espacio público. Alarmados, un grupo de activistas urbanos 100% ciudadanos presenta una solución a los tres problemas con un proyecto sobre el mejor terreno de la ciudad. El río Santa Catarina. Una larga investigación ayudó a entender que tenemos un río alóctono de gravedad alta, el cual puede provocar repentinamente escenas como las que ya conocemos. Sin embargo, el río también tiene cualidades muy positivas al ser la columna vertebral de la ciudad. Este contexto abre la posibilidad para un proyecto que resuelva los tres problemas. Esto es Acuavía. Una visión compuesta de tres partes. Un pulmón verde, que busca salvaguardar las zonas naturales, la captación de agua y los servicios ecosistémicos. Un nuevo sistema de transporte público alternativo, funcionando sobre una terracería que no requiere pavimentación, quedando prohibida la entrada a autos de gasolina para evitar la combustión. Y un nuevo sistema de parques públicos temáticos. El proyecto de bajo costo, biodegradable y desmontable, contempla que, ante un escenario natural grave, se pueda absorber y reconstruir con facilidad. El Master Plan contempla tres pistas. La primera de ellas, de fundidora al Puente Tirantano. Ahí se crearían los parques que cambiarían para siempre en nuestra ciudad. Siete arquitectos fueron invitados a proponer la magia de Acuavía, y estos fueron los resultados. Nodo fundidora, Rodrigo de la Peña Arquitectos, Jardín Botánico, Ada, quien además elaboró el Master Plan, presenta el Nodo Barrio Antiguo, con un Playground moderno. Necesitamos de tu ayuda para hacer esta visión una realidad. Acuavía